Patriotas, la situación se está complicando cada vez más para Angélica Fuentes y es que la mujer nuevamente quiere ser dueña de mis poderosísimas chivas para seguir haciendo desfalcos, lavado de dinero y compraventa de factura. Y es que el SAT esta vez no se la va a perdonar pues está dispuesta a ir con todo en contra de Angélica Fuentes por el bien del pueblo de México para que se haga justicia. ¿Por qué Angélica Fuentes ha estado incurriendo en estas prácticas ilícitas? ¿Desde cuándo incurre el lavado de dinero, compra de facturas? ¿Cuánto dinero le debe Angélica al SAT y por qué? ¿Por qué quiere quedarse con mis chivitas? Bien amigos, todo esto y más aquí en Patriotas 24-7. ¿Qué tal amigos? Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patriotas 24-7. Quiero invitarlos a que se suscriban a este canal, que activen la campanita de las notificaciones para que puedan estar muy al pendiente de toda la información y todos los contenidos que día con día estamos generando para ustedes. Y antes de empezar a desglosar punto por punto la situación que podría poner tras las rejas Angélica Fuentes, ex esposa de Jorge Vergara, dueño de Omni Life y de mis poderosísimas chivas, quiero platicarles que el día de hoy está con nosotros mi amigo Pepe Ramírez para hablar un poco más al respecto. Así es, muchísimas gracias. Un saludo a todos ustedes Patriotas que están aquí en su canal Patriotas 24-7 para ver las mejores noticias de México y el mundo. Y ahora sí, pues empecemos a desglosar y es que sale información a la luz que nos habla de que Angélica Fuentes tiene grandes problemas legales. Debe la ex esposa de Jorge Vergara 900 millones al SAT. El Servicio de Administración Tributaria SAT fincó un crédito fiscal por 907.5 millones de pesos contra la empresaria Angélica Fuentes, uno de los más cuantiosos que se han determinado a una persona física en los últimos años. La Administración Desconcentrada de Recaudación en Chihuahua giró el 10 de enero un mandamiento de ejecución para que funcionarios del SAT requieran el pago del adeudo o en su defecto embarguen bienes para garantizarlo. El crédito fiscal original por 509.2 millones de pesos fue dictaminado el 21 de junio de 2019 por la Administración Central de Fiscalización Estratégica que lleva los casos relevantes del SAT. El resto de dinero corresponde a multas, actualizaciones y recargos. Noviembre de 2016 el SAT ya había asegurado de manera precautoria seis cuentas bancarias de fuentes al detectar ingresos no justificados por 371.2 millones de pesos durante el 2012, por los que finalmente se determinó que no pagó impuestos. Los impuestos omitidos se refieren al ejercicio 2012, cuando Fuentes estaba casada con el dueño del grupo OmniLife, Jorge Vergara, y era directora de varias de sus empresas. El propio Vergara y sus empresas, entre ellas las Chivas de Guadalajara, acumulan a partir del 2009 créditos fiscales por casi 2 mil millones de pesos, derivados del uso de outsourcing para pagar a jugadores, entre otras prácticas. Pues mi querido amigo Pepe, ayúdanos a comprender un poquito de esta situación, de que Angélica Rivera está endeudadísima con el SAT, pues que recibió ingresos que jamás pudo comprobar y que por lo tanto jamás pagó un solo centavo de impuestos por estos ingresos que estuvo percibiendo allá por el 2012. Así es, y yo creo que estas son las acciones que debemos de aplaudir, porque se están persiguiendo verdaderamente a los que han evadido impuestos por muchísimo tiempo, en este caso ya lo podemos ver con Angélica Fuentes, que como ya lo comentaste y en la misma nota lo decía, pues desde el 2012 se le comprobaron ingresos que ella nunca había comprobado o pagado el impuesto que todos los mexicanos por mandato constitucional tenemos la obligación de hacer. Y en este caso, pues estamos viendo las consecuencias de esas acciones, que sin lugar a dudas, esto también si se lleva a cabo una investigación profunda, nos puede llevar a cuestiones de lavado de dinero, en este caso pues compras de facturas, puede decir de lavado de dinero, que no puede comprobar ese dinero que le cayeron en sus cuentas y pues simplemente pues la vamos a ver que va a estar peleando contra un procedimiento administrativo de ejecución que el SAT ya le está imponiendo y que sin lugar a dudas pues va a ser en beneficio de los mexicanos. Pues sí, efectivamente se viene una situación y un trago muy amargo para Angélica Fuentes con toda esta información que está saliendo a la luz, lo que no nos sorprenda si el día de mañana nos la llegamos a topar pidiendo ahí limosnita en las calles para ponerse al corriente y evitar llegar a pisar prisión, que sería lo más conveniente, ¿no? Porque esta no es la única acusación o no es la única investigación que durante toda su vida ha tenido Angélica Fuentes, es decir, la señora tiene todos que tres trapitos bastante sucios que medio se quieren salir a ventilar al sol o no. No, y además también yo creo que este es un llamado de atención para todos esos empresarios que se han dedicado por mucho tiempo a medir los impuestos o al adquirir, como ya lo habíamos comentado, pues facturas apócrifas para ellos poder hacerse de lavar el dinero y pues simplemente pues evadir el cobro de los impuestos que por ahí lo tenemos que hacer. Pues sí, pero sigamos hablando más de Angélica Fuentes y es que ya lo señalábamos, esta no es el primer señalamiento o no es la primera acusación. Recordemos que hace unos meses pues toda la afición de Chivas estaba muy triste por la noticia de la pérdida de Jorge Vergara. Después de esto se empezó a ventilar información que hablaba de que el mismo Vergara en algún momento mandó investigar a Angélica Fuentes porque no confiaba en ella y él temía por su vida al lado de ella. Es decir, que Angélica Rivera presuntamente estaba ahí dándole unos brebajes para emponzoñar a Jorge Vergara. Esta nota pues es referente a aquellos días y pues se hablaba de una versión que apunta a que la ex esposa de Vergara, la polémica Angélica Fuentes podría haber sido responsable pues supuestamente habría emponzoñado al empresario mexicano durante sus años de matrimonio. En algo que sin duda alguna parece sacado de una telenovela, pero diversas fuentes han dado eco a esta versión que ha surgido. De acuerdo con el periodista Jorge Ramos de ESPN, el abogado del dueño de Chivas, Javier Coello Trejo, confirmó que había una investigación por presunto emponzoñamiento por parte de Angélica Fuentes hacia Vergara. En algo que sin duda alguna cambiaría las cosas drásticamente. Después de esto Vergara decidió calmar la investigación porque la reacción a la respuesta de Angélica Fuentes fue tú me sigues investigando, tú me pones una denuncia en tu contra y tú en tu vida vuelves a ver a tus hijas. Y después de la pérdida de Jorge Vergara, Angélica Fuentes salió a decir no, 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 yo no hice nada de eso, de lo que me están acusando. Yo no le di mis prebajes a Jorge. ¿Puedes por favor ayudarnos a leer este párrafo, por favor? Fue otra terrible y gran mentira para sumarle a esta campaña en mi contra. Hay cosas que no puedo comentar públicamente porque firmamos un acuerdo y me llama la atención que la muerte de Jorge, en este caso que sucedió el 15 de noviembre del 2019, inmediatamente un día después un reportero de deporte saca una nota en Los Ángeles donde ella actualmente vive con sus hijas, pero retoma una información del 2015 que sacó Jorge y su abogado. Explica la empresaria en entrevista con el programa Los Periodistas de la Octava. Empieza una campaña en mi contra llamándome la responsable de la pérdida de Jorge Vergara. Para mí cruzaron a un lugar insospechado en una campaña bien organizada. Ella se quiso lavar las manos, sin embargo, pues ya ustedes van a decir, bueno, pues esa es información vieja que tiene que ver con todo esto. Bueno, a raíz de que Jorge Vergara pues terriblemente pasó a mejor vida, por llamarlo así, Angélica Fuentes se ha empeñado en recuperar sí o sí a las chivas de Guadalajara, a mis poderosísimas chivas, a mi rebaño sagrado. ¿Por qué? Porque nada taruga a la mujer, nada taruga a la señora. Si ella se perfila nuevamente como dueña y señora de chivas, va a poder continuar con el negocio que tú nos estabas platicando. Lavado de dinero, compra-venta de facturas apócrifas, enriquecimiento ilícito, un sin fin de cosas que Angélica Fuentes podría continuar haciendo si nuevamente está o si se pone al frente de las chivas de Guadalajara. Y es que ella, en recientes declaraciones, dice que sí o sí quiere comprar las chivas, quiere adquirir las chivas al precio que sea, con lo que sea, dando lo que sea. Pues nada taruga, ¿verdad? No, pues claro que no, y menos con un equipo tan representativo aquí en Guadalajara y a nivel internacional también con las chivas rayadas de Guadalajara. Y que además esto demuestra que la señora ya está enfermita, ya quiere poder, quiere simplemente dinero a costa de lo que muchos mexicanos anhelamos, que es el equipo de chivas rayadas de Guadalajara. Y efectivamente, y su ambición, sus ganas de seguirle viendo la cara al pueblo de México, a la afición de chivas y también a las autoridades federales, la señora hoy en día, por querer recuperar al equipo del rebaño sagrado, las chivas rayadas de Guadalajara, está nada más y nada menos que lanzando advertencias, subiditas de tono, ya sabemos cuál es la palabra correcta, pero que YouTube nos puede censurar muy fácil, hacia a Mauri Vergara. ¿Por qué? Porque quiere quedarse con las chivas. ¿Por qué? Porque quiere arrebatarle la fortuna que Jorge Vergara le dejó a Mauri Vergara, o que Mauri Vergara está, pues, administrando para que sus hijas se perfilen también como dueñas y señoras de, tanto de OmniLife, como principalmente de las chivas. Sí, yo creo que esta batalla, pues, la vamos a estar viendo dentro de muchos meses posteriores, y es importante, pues, que estemos atentos de qué es lo que va a suceder, pero sobre todo que nosotros tengamos en nuestro camino, en la visión, de que el gobierno federal, pues, está combatiendo el crimen de cuello blanco, en este caso, pues, el enriquecimiento ilícito, la compra de las facturas, que es en beneficio de las y los mexicanos. Pues sí, te agradecemos muchísimo, Pepe Ramírez, que nos hayas acompañado el día de hoy. No, pues, muchísimas gracias por la invitación, y, pues, espero volvernos a ver Patriotas en su canal Patria247, donde les enseñan los videos y las noticias más importantes de México y el mundo. Pues bien, amigos, nosotros somos Pepe Ramírez y su servidora Carolina García de Patria247. Recuerden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que estamos generando para ustedes. Dejarnos su opinión en los comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!